Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos de Centro Uncatólica con Rubén Guevara. Rubén, ya lanzaron la cifra de crecimiento este año, 2.8. Estamos en el mes 9 prácticamente. Entonces, ¿cuáles serían tus reacciones? Ha sido un año atípico, atípico, atípico. Pero, ¿cuáles serían tus reacciones de lo que ha ocurrido económicamente este año? ¿Y qué hacer para que el 2018 sea mejor? ¿Cómo ves tú la economía, Rubén? La veo en un momento de transición, creo. La parte más difícil está pasando. ¿Cuáles eran los dos o tres factores que detenían un poco que la economía crezca más rápido? En primer lugar, más decisiones de parte del Estado, de parte del gobierno. Para hacer inversión pública, sobre todo en infraestructura. Eso es vital. Segundo, el ambiente de negocios. Los inversores, los inversionistas estaban deteniendo sus inversiones para esperar y ver qué estaba pasando. Me parece que eso, a pesar de la huelga y a pesar de que sigue habiendo ruido político, de cierto modo se ha mejorado. Entonces, yo creo que la inversión también privada va a empezar a repuntar. ¿Tú la ves el año que sigue levantándose la inversión después de cuatro años? Definitivamente. Sobre todo en dos sectores. El sector construcción de vivienda y el sector carreteras, infraestructura mayor, digamos. En esos dos rubros yo espero ver un crecimiento mucho mayor que el de este año o el del año pasado. Entonces, una especie de valle y empezando a subir hacia la ladera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la variable que hace ruido? Yo tengo una respuesta, va a ver qué me dices tú. ¿Y qué es necesario enfrentar con más fortaleza? Creo que sigue siendo liderazgo. Esa palabra yo creo que es la palabra clave que tenemos que ver cómo resolvemos. Hacemos un ejercicio, un ejercicio académico de economistas. Además es, te transformamos en presidenciable, Rubén. Y tú nos dices, ¿no? Ser presidenciable es priorizar, definir sectores, en fin, actividades. ¿Cuáles para ti deberían ser las prioridades uno en economía? Ambiente de negocios. Ambiente de negocios. Devolver a los inversores nacionales y extranjeros la confianza en el Perú. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, yo creo que hay muchas maneras. Hay muchas maneras. Una de ellas, cómo manejar la confrontación con el Congreso. Es clave. Cómo manejar la corrupción. Cómo manejar el tema de la estabilidad social. Cada vez tenemos más dificultades, más conflictos sociales. Cómo manejar eso. Cómo reinsertar al Perú en la economía mundial. Porque el Perú también se ha vuelto muy hacia adentro. Hemos empezado a descuidar también esta gran ola que traíamos de penetración a nivel internacional. Relaciones con la China, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con la India, con el resto de países en América Latina. Y nos hemos volcado mucho hacia adentro, me parece. Entonces tenemos que también reavivar eso. ¿Qué atributos tiene la marca Perú en relación con la inversión directa extranjera? Estabilidad legal, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria. Un país con iguales condiciones legales y tributarias para empresas nacionales y extranjeras. Fronteras abiertas al comercio, a la inversión. Posible repatriación sin muchas dificultades de utilidades. Estabilidad monetaria, estabilidad en la emisión monetaria. Es decir, no podemos tener una inflación por encima de 3.5% anual. Estabilidad cambiaria, eso es esencial también. Que el sol y el dólar no estén saltando demasiado, sobre todo hacia la parte de... Un sol demasiado fuerte no es bueno para la economía nacional. Si tú no nos dices, y con esto terminamos Rubén, es que hay hermanos mucho por hacer. Así es. Pero todo comienza con un liderazgo, me parece. Un liderazgo más fuerte, más dinámico, más visionario. Muchas gracias Rubén. Hemos estado con Rubén Guevara, aquí en 360 segundos de Centro Uncatólico. Chau. 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 Chau.